Música Su fuerza aérea colombiana continúa transportando ayudas desde el interior del país en el marco de la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en sus aeronaves insignias como lo son el 767 Júpiter, C40 Atlas, su C-130 Hércules, el Casa 295 Titán, entre otras aeronaves. En esta oportunidad realizamos un trabajo interinstitucional con el Banco de Alimentos de la sede de San Andrés para beneficiar a la población más vulnerable. Música Hoy queremos dar infinitas gracias a la fuerza aérea colombiana, es posible llegar a todo el archipiélago. Hemos recibido el apoyo del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá con 10 toneladas de alimentos. Será distribuida a la población vulnerable, aquellos que realmente en estos momentos no tienen empleo, no tienen su existencia económica. Música